Yo sé que en Inglaterra me quieren, eso lo sé. Sé que me quieren los aficionados, sé que me quieren los medios de comunicación, que me tratan de una manera justa, me critican cuando me tienen que criticar, pero también me dan cierto mérito cuando me lo merezco. Sé que algunos clubs me quieren, sobre todo uno, y en España la situación es un poco diferente, porque hay gente que me odia, y muchos de ellos están en esta sala. Me gusta el club, me gusta el presente, quiero ser sincero y justo, y al final de la temporada ya hablaré. ¡Gracias! ¡Gracias!